Hola chicos, hoy nos juntamos para jugar algo que los que me siguen hace un tiempo ya deben haber visto por lo menos en la demo Vamos a jugar a Mondesleep, que ha salido la versión completa, así que ya directamente nos vamos a ver de que se trata Ok, acá dice que tenemos que apretar los movimientos, son los básicos, los mismos que en el demo Lo he estado esperando bastante, así que espero que cumpla las expectativas Y ahí arranca Hey sweetie, ¿te acabaste de terminar tu bebida? Cuidado, se puede romper, dice la madre, estamos tomando algo Bien, solo será un minuto, mami tienes que ocuparse de la tarta para que quede perfecta Aparentemente la madre está haciendo una tarta, nosotros otra vez encarnando el personaje del nene Dice, veamos, ajá, ahí está perfecta Aparentemente es el cumpleaños de alguien Oh, mírate, estás tan adorable con ese pijama De pies diminutos Ya nos hacen quedar mal Es nuestro cumpleaños Wow, dos años Cumplimos dos años Ups Creo que sé a un poco a alguien que está listo para un poco de carne Chugga 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 chuchu Ok, el momento incómodo Que siempre y todo madre hace pasar a sus hijos No me gustó mucho eso Lo dijo como en un tono muy dudoso Se escucha que discuten ¿Qué es lo que hace? Dijo, dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué es lo que pasa ahora? La pantalla se puso rara, se escuchan discusiones ¿Qué es lo que ha encontrado? Viene con un regalo en la mano Me pregunto, ¿qué será? ¿Por qué no vamos arriba y lo averiguamos? Ojalá sea una muñeca inflable Oh cielo, ¿cuánta tarta has tomado? Una sola cuchara, hija de perra ¿Una sola cuchara que nos diste y nos dejaste a mitad? Porque algún imbécil vino a tocar la puerta e interrumpió nuestra comida Krillbaits, estudio Mierda, viene una sombra atrás Mamá, date vuelta ¿Se abrió esa puerta? Y la sombra sigue viniendo por detrás nuestro ¡Presentan a Mondeslip! He estado esperando este juego, quiero decir la verdad Y espero que sea Todo lo que en el demo cuando finalizábamos traba Aquí estamos Ahora veamos lo que está dentro Ahora veremos qué hay adentro Quizás sea un nuevo juguete El oso El oso Que teníamos en el demo Muy bien cariño ¿Será? Se vuelve un rato Mami volverá enseguida ¿Llaman por teléfono? Tiene una buena cola a mi madre, quiero decirlo, ¿no? La caja se mueve Mamá, el puto oso está vivo ¿Cómo se agachaba? Ajá Para trepar más rápido Dice que es mejor caminar Y hay que usar la Barra para escalar Se escuchaba la risa Del oso Si no me equivoco Supongo que tengo que tirarme ahí Con el left Puedo correr Te veo Te veo Osito Te veo Adentro de eso Pero primero vamos a explorar un poco Un juego de boliche Ok, soy pésimo jugando Quiero decir que en la vida real me sale un poco mejor Pero, eh, tengo una pelota Con esta sí que no fallo Vení para acá Ahora sí Van a ver Putos pinitos Ok No tengo Nada de fuerza Pero es más fácil así, miren Eso Que en tres Strike Vamos a buscar al osito No vamos a dejar de dar la vuelta Y de perder el tiempo Ok Tiene una risa algo macabra el oso Eh, me has encontrado Mi nombre es Teddy Mi nombre es Teddy Encanto de conocerte ¿Tú cómo te llamas? My name is Jeff No te gusta hablar mucho, eh? Let's play a game Vamos a jugar Qué clase de juego raro Ya se esconderé el elefante rosa Y tú lo encontrarás Ven, date vuelta Y tápate los ojos Pulsa escape Para taparte los ojos Ok, con el escape También se va al menú Ya está Ya puedes mirar Ok, eso es un Asquerosamente malo Para jugar a esto Se ve la mitad del culo Del elefante Eh, lo has encontrado Y sí Son malísimos Para esconderlo Eso es una caja Música ¿Funciona? Claro que sí No escucha Cómo suena A ver Ah, todavía me acuerdo Es una bonita melodía Ok, quedó idiota Mirando la cajita musical ¿Dónde están los sustos Del demo? ¿Dónde? Cuando un juego Empieza demasiado tranquilo Así Después De golpe viene todo Lo que a mí no me gusta ¿Qué es esto? Un cuento escrito en japonés Cinco animales Sedientos Y un colino Muy, muy seca Queremos beber El canto Y comienza Ah, no sé Qué dice ahí Me regalaron Un oso Que habla japonés No sé Si alcanzaron A ver las letras A la mierda el libro Es un puto tren Oso Un puto tren Funciona? ¿Cómo se pone en marcha? Supongo que pulsando Este botón rojo Que está acá Si Rueda y rueda Oye Cogeme y lleve a mi caballito Te quiero enseñar Algo Necesitamos un lugar Muy oscuro Un oso pedófilo No me gusta Que armario Te vuelves a la caja Este oso me quiere llevar A un lugar oscuro Ya veo Por qué me pasan cosas malas Mi madre me regala Osos pedófilos Que me quieren meter En cuartos oscuros Para tocarme Mis partes íntimas Y soy un Solo un nene De dos años Supongo que este Es el armario En donde el oso Quiere que nos metamos Tiene que ser más oscuro Cierra las puertas Por completo Bien Esto servirá Perfectamente Espero que aquí No haya monstruos Ese mensaje No es muy tranquilizador Amigo Si alguna vez Tienes miedo En un lugar oscuro Como este Puedes ahora Hacerme fuerte Quizá te sientas Más a salvo Ni siquiera Me voy a sentir A salvo Me voy a sentir Solo un poco Más a salvo Y hay un túnel Acá atrás ¿Qué clase De armario Tengo Mierda ¿Qué es eso? ¿Se escuchan ruidos? Hay ropa colgando Dice el oso Dice que cree Que debemos Estar en silencio Porque no debemos Estar aquí Hay una luz ahí Que prende y apaga Cosa que no es Demasiado Tranquilizadora Huelen chispas Concha ¿Qué mierda Fue eso? ¿Le has oído? Dice el oso Si, le oí Y me cae todo ¿Qué mierda Hace ese ruido? Amigo Hola Creo que algo viene Creo que algo viene ¿Qué estás haciendo en el armario? ¿Jugando con tu nuevo amigo? Hola señor oso Gusto en conocerte ¿Cómo estás hoy? No lo trates Como un imbécil De lo ser más inteligente Que vos Espero que te hayas pasado Un lindo cumpleaños Mami se pondría muy triste Si no es así Y ahora es hora de irse a la cama Si te vas a dormir Ahora te despertarás pronto Por la mañana Para jugar Con tus amigos Todos los niños y niñas del mundo Están durmiendo Y te están esperando No debemos hacerlos Esperar Dulces sueños ¿O que duermas bien? Parece que después de tanta presentación Acá es donde comienza el demo En la cuna Cuando estamos con el oso Y se lo empiezan a llevar Cosa rara Aparentemente no tengo padre Tal vez haya sido mi padre El que vino a traerme el real Y con quien discutí A mi madre en la puerta Miren como se llevan El oso ahí Cierran la puerta Y si mal no recuerdo Ahora nuestra cuna Va a empezar Si señor Empieza a moverse Hasta que A ver Si señores Se da vuelta la cuna Ahora Y se abre la puerta Se apaga la luz Y ahora si comenzamos el juego Como tiene que ser Esto me lo acuerdo del demo Aunque no me acuerdo Muy bien los sonidos Se escuchan ruidos Tengo el balón Que es muy fuerte Me está matando Les voy a dejar De todas maneras El demo en la descripción Para los que no lo vieron Y lo quieren ver No me acuerdo Teníamos que venir a sacar El oso Y lo habían metido La barn Y se estaba ahogando Gracias Algo no va bien Tenemos que encontrar A tu madre Algo no es No es cierto Tenemos que encontrar A tu madre Ok vamos a revisar Ok vamos a revisar un poco Por acá Tal vez hayan puesto Cosas nuevas Que no estaban en la demo No voy a tratar Voy a tratar De no guiarme Por lo que ya había jugado Casi siempre hay cosas nuevas En los juegos completos Los soñeros Son muy Las conchas Hay algo que Un gruñido Y se abre la puerta De la escalera No me acuerdo Todo muy bien Solo partes Porque lo jugué hace mucho Los que me siguen Desde el principio Seguramente se acordarán Esto había hecho la otra vez Y había tenido Un buen resultado Tenemos que guardar En silencio No se sabe Quien puede estar Escuchando No es un buen consejo Después de haber tirado Una pelota por las escaleras ¿No? Ok ruidos hay Mierda ¿Qué es ese ruido? Se abre la puerta Hay unos ojos Allá atrás Ah era la puta lámpara Me estaba Comiendo un cagazo Con una puta lámpara Hey you Buddy Hasta luego Mierda ¿Se escuchan pasos? Amigo ¿Por qué cambia la música Así tan de repente? Ok Los ruidos no son Para nada Tranquilizadores Mierda Amigo No Vuelan cosas Allá miren Cómo tiran Naranjas Tomates No sé Qué es lo que es La silla La silla se mueve sola Siguen volando cosas Acá La heladera está abierta Vamos por acá Ok El dibujo Tampoco tranquiliza Demasiado Hay una cosa negra Ahí Rondando la casa Supongo Supongo que el nadito Abajo de la mesa Era yo Y nomás El dibujito De la personita Más arriba Era el oso Acá Tenía que traer Una silla Si no Mal recuerdo Ya con los ruidos Bueno Bueno los ruidos No paran Concha de la Me acabo de comer Un cagazo Con ese puto Abrigo Ok Hay ruido De agua Ahora Un dibujo De mi mamá Y yo Maderas que crujen Sigo escuchando Pasos Hasta ahora Solamente Un rayo Y un par de cosas Que vuelan Pero Mierda Otra vez El rayo Está tenso El ambiente Está tenso Está muy bien Muy bien creado El hecho De ponerte Bien tenso Ok Allá veo una puerta Pero no puedo pasar Y acá estoy En una especie De Escritorio Donde hay una computadora Y allá veo una puerta Mierda Mejor me voy de acá No amigo ¿Qué pasa? Tal vez le estén Dando duro A mi madre Y es por eso Se escuchan Esos ruidos Solamente Es la cama Corugiendo Mientras le dan Todos sus amantes Llegué a la pieza Verónica ahí Ahora sí ¿Qué? No está aquí Dice Te escucha Que abren la puerta Amigo Fue él Escucho Muy de fondo La cancioncita Por detrás De los ruidos Canta mi madre Canta mi madre No sé si alcanzan A escucharla Mamá Acá estuve antes Y ahora hay algo Marcas en el piso Otra vez el abrido Y estoy nuevamente En la cocina Vamos a hacer Rápido Esta parte Concha Hay algo ahí Había algo ahí Estaba la cosa negra De los dibujos Ahí Amigo Empezaron rápido Esta vez Te escucho mamá ¿A dónde estás? Para mí Para mí Viene de acá Adentro A esta parte Me la acuerdo Acá pasamos Como a otra dimensión ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice el oso ¿Ves su reflejo? Es ella Es ella Pero parece un recuerdo Más que otra cosa De acá era donde salía la música Y ese es el colgante Mierda Puse hasta para ver el inventario Y ahí tengo el colgante La música La música ahora suena un poco más fuerte Y nos tenemos que tirar Por esta tubería Para ir a buscar esa casita Que habíamos visto hace mucho tiempo Cuando jugamos el demo ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ajá ¿Vieron? Vaya ¿Qué es este lugar? No tengo la más puta idea No puedo ni siquiera escribir No puedo ni siquiera escribir Death Vamos a ver ¿Qué tan hondo es esto? Ok ¿Nunca cayó? Por lo tanto No debe ser muy conveniente Caerse de las maderas Lo primero que digo Y casi me caigo ¿Qué es esta casa de muñecas? ¿Qué hará en este lugar? Dice No lo sé amigo oso Nada parece tener sentido En este juego Ni siquiera que hagan pasar Por esto un nene de dos años Así que no me hagas preguntas Solo espero Obtener respuestas ¿Está cerrada? Ajá El oso dice que lo ayudemos a entrar Así puede abrir la puerta Desde adentro Y acá terminó el demo Vaya ¿Qué es este lugar? Ahí terminaba El juego Pero ahora estamos En la versión completa Así que Escucha Ahí está otra vez La musiquita Vamos a revisar acá adentro Parece que viene detrás de esa puerta Tiene que haber una forma de abrirla Parece que están conectadas De alguna forma con esto Tal vez poniendo Eso Corre este oso Estoy seguro que el colgante Va ahí adentro Ya se ve una especie de Ya Eso es Es colgante Mirá Ahí está Se mantiene flotando ahí Mágicamente Pero nada nos extrae Si tenemos un oso Pedófilo Pederastia Que habla Supongo que tengo que girar ¿Por qué no se ha abierto? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no se ha abierto? Tiene que haber algo Para abrirla Tal vez Hay que seguir metiendo cosas allá Bueno, ni siquiera me deja abrir la puerta ahora ¿Ahí hay algo? No me deja apretarlo ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? Está muy pequeño Pero quizás Quizás sus manos entren ahí Ahí está Es un botón Eso es, dice el oso Parece que logramos abrir la puerta Parece que el recuerdo Que compartes Ha logrado abrir la puerta Ajá Dice que tenemos que encontrar Más recuerdos como estos Y tal vez podremos Encontrar A nuestra madre ¿A dónde nos llevará esto? Y para ser sincero Esto me asusta un poco A mí me asustan esos búhos Que están ahí Búhos, lechuzas Ya te recogí Y te voy a seguir recogiendo Durante todo el juego Bueno amigos Lo voy a dejar acá Llevamos un buen tiempo grabando Espero que les haya gustado Que colaboren con un pulgar arriba Y nos vamos a ver muy pronto En la segunda parte De Amón de Slim La verdad que para hacer La primera parte Que yo ya había jugado el demo Se ve bastante Pero bastante bueno Así que hasta la próxima amigos Adiós 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 ¡Gracias!